Fueron tres años y mil días hasta acá Era tarde todavía Otra noche no te vi Y tu foto me gritaba pero no te oí No voy a perder, ya me di cuenta que estoy muy lejos Si no lo borré, fue para no volver Cierto es que entonces perseguía la ilusión Compartir toda la vida en la misma dirección Encontrarle una salida a tanta confusión No voy a perder, ya me di cuenta que estoy muy lejos Si no lo borré, fue para no volver Va saber si marcha atrás, voy a correr Y nunca más repetiré Pasos tristes, ya no vas No voy a perder, ya me di cuenta que estoy muy lejos Si no lo borré, fue para no volver Va saber si marcha atrás, voy a correr Y nunca más repetiré Va saber si marcha atrás, voy a correr Y nunca más repetiré Pasos tristes, ya no más Ya no más No voy a perder, ya no más Ya no más ¡Suscríbete al canal!